Mi nombre es Guillermina Vidal Herrera y siempre me he dedicado a la panificación. Hoy, este año, aún no sacamos bien los costos, pero aproximadamente una rosca mediana va a estar en 100 pesos, la que sigue de un kilo va a estar en 200, la grande de charola como 3.20, ya las rellenas pues se dan otro precio, aún también no lo sé, yo creo que mañana ya tenemos bien sus costos. Estas de relleno, ¿cómo las elaboran? Ah, pues este, llevan de crema, se combina con nuez y pasas o chocolate con nuez o también hay de queso con zarzamora, pero ya es extra, ya es quien pide nada más.